Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el escrito acatamiento a las disposiciones y directivas que van en el auto. Si desapareció, el mío aparecerá, creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó. Oímos una voz, y desde un tango, un humor de pañuelo blanco. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años, perdidos existían, sí existían todavía. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Si desapareció, el mío aparecerá, creyeron que murió. Y aquí se nace, aquí se nace, aquí la vida renace. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmada, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Gracias por ver el video.